Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Le pedí a tres de los profetas más acertados que conozco que nos den sus predicciones para el 2020. Van a asombrarse muchos de ustedes. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Esto es especial, Hank, porque vivimos en tiempos muy especiales. Verás, he hablado mucho. Sé que sigues nuestro ministerio. Esto pasó la noche de Año Nuevo y justo hace unos días hemos estado profetizando tanto. El último mes fue sobre Irán y Norcorea. Hubo represalias. Un general del ejército iraní fue eliminado y, por supuesto, todos los noticieros hablan sobre esto, llamando al presidente bélico y cosas así. Aquí es donde debemos tener cuidado. Es por eso que vengo a representar el corazón de Dios. Escucho muy poco las noticias y lo hago a propósito, porque cuando escucho a personas hablar en contra, por ejemplo, del presidente, hacen acusaciones y yo solo oigo al Señor reírse, porque no es la idea que Él tiene. Tampoco es su plan. Dios revela sus noticias a través de los profetas. Amos 3.7 Él no hace nada en la tierra sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pero el enemigo, sin embargo, usa las ondas del aire. Él es el príncipe del poder que hay en el aire y el enemigo, como lo hace, él debe tener profetas, él debe tener a los medios locales. La voz nacional e internacional hablando ahora y quiere que estemos de acuerdo con él con esas acusaciones. Y trata de ponernos en contra del presidente que resulta ser el plan de Dios, el hombre de Dios para esta misión de piedad, el que intenta mostrar a la iglesia que ahora tienen un amigo en Israel. Tienes un amigo en la iglesia. Pablo oro, dejemos la puerta del evangelio abierta. Este presidente es tu amigo cristiano. Oh, pero es inmoral. Escucha, no te apresures a juzgar, porque intentaron culpar a Moisés. Y aún así, Moisés fue la opción de Dios para rescatar y liberar una nación. Y es verdad. Esto es lo que el enemigo intenta hacer. Que las personas crean todos los rumores. Así que quiero compartir una revelación de lo que Dios nos dice, lo que nos dijo en Año Nuevo, porque no quiero que temas sobre Irán. No quiero que pienses que hay alguien bélico. Hay cuatro cuernos, como en Zacarías 4, que se levantan. Si no oramos y si no tenemos al presidente correcto, el cual creo que es Trump, el hombre de Dios, nos enfrentamos con cuatro cuernos. Rusia, Irán, Norcorea y China. Estos surgirán como nuestros enemigos. Pero Dios ungió a este presidente para quitarle su poder. Lo que el enemigo quiere hacer es promover la Tercera Guerra Mundial. Y es lo que Dios dice. Acusaciones surgirán contra él. Y aquellos en otras naciones que creen que pueden traer temor y dañar, dirán que es bélico, hambriento de guerra. Dios dice, no se dejen engañar por la fuerza y el poder. Incluso lo que yo haré es elevar más a Estados Unidos. Así tus enemigos comenzarán a temer al nombre de Estados Unidos de nuevo. No temas a las acusaciones. Cuando las veas ante tus ojos, mira lo que yo hago en el Medio Oriente. Aquellos que se oponen serán removidos. Tuviste una visión sobre el 2020 hasta la siguiente década. En realidad fue un tanto más larga. Dinos unas de las cosas que viste. Sí, febrero 12 del 2019. Dios me mostró una visión de los siguientes 12 años. Y él dijo, Hank, no puedo mostrarte más allá de esto porque tu espíritu no puede manejar tanto. Dijo esto. La razón de que sean 12 años es porque vine a poner las cosas en orden en la tierra. Esto es lo que vi. Algunas de las cosas son, primero que nada, él dijo que habrá dos señales específicas que revelarán grandes despertares. Esto comenzará a pasar, dijo, protestas y apagones. Hemos visto esto desde que se cumplió la palabra de los apagones. Una señal para los lugares que experimentarán estos apagones será la importancia de que sientan la oscuridad. Ellos verán una gran luz. Y hablando de luz, él habló sobre cómo habrá inventos de luz. Tendrán que ver con curas médicas y estas llegarán y vendrán para los niños. En especial en el área del cáncer. Habrá avances médicos mayores saliendo de Israel. El Señor mostrará lo simple que es esto. Y con razón el diablo intenta destruir Israel. Sí, es correcto. Bueno, debido a que en Israel es donde el Señor puso el bálsamo original de sanidad. El bálsamo volverá a salir desde Israel. Descubrimientos médicos mayores que no serán detenidos por la burocracia. Porque esa será la evidencia de que ya vienen. Una de las otras cosas que vi es que el Señor traerá descanso a la tierra. De hecho, veía al reportero del clima y hablaban de los pronósticos de estos huracanes. Y de pronto estos huracanes no pasaron. Ellos dijeron, ¿qué pasa? Dios se sentó en esta visión y dijo, esto es porque estoy dando un descanso a la tierra. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible? ¿No entiendes toda esta maldad, Dios? Y el Señor dijo, escucha, elevé a un hombre, José, un hombre justo, bajo un rey o regidor, faraón, que no conocía y ni siquiera honraba al Señor. Y le di descanso a la tierra por José. Esto es lo que viene para los Estados Unidos. Lo que viene para ustedes es un descanso. Y otra cosa que veremos. Dios dictó esto para cada década. Siempre habrá algo significativo en cada década. Ya sabes, música o tal vez algo como el movimiento hippie. Para esta década, Dios dijo que a los niños les será dado. Habrá un avance mayor en cuanto a las enfermedades infantiles y cosas que plagaron a esta generación. Esas cosas que vemos en relación a ciertos cánceres, Alzheimer, diabetes, serán conocidos. Escucha esto como enfermedades del pasado. Es como Dios hará llover sobre el justo y el injusto. El deseo del Señor son tres elecciones. Para elevar el plan con el que quiere cubrir un movimiento de recompensa. Pon atención a las palabras que Trump recompensa. Solo escuché recompensa. Pero la trompeta tiene que sonar más fuerte para exponer la corrupción. Es una de las cosas que veremos. Máxima corrupción. De hecho, Putin será incesante en Rusia, pero Dios lo encerrará. China intentará a Corea del Norte, pero ellos tendrán sus propios asuntos de economía. Y Asia... Asia menor se volverá Asia mayor. Brotarán cosas. Las iglesias clandestinas surgirán sobre la cortina de bambú y bajarán el velo que cubre el Medio Oriente. Habrá movimientos importantes de personas reuniéndose en el Medio Oriente. Incluso en Estados Unidos, en especial entre niños. Pero en el Medio Oriente observa las pirámides y el presidente en el momento en que esto pase en Egipto. Egipto permitirá estas protestas. No protestas, sino reuniones de adoración. Donde están las pirámides, van a decir Yeshua, Yeshua, Yeshua. Y esto pasará. Una música... Una música muy diferente saldrá de las naciones. Un sonido diferente y adoración y alabanzas se llevarán a cabo. Habrá vacantes en la Suprema. Parecerá que es una tras otra y comenzará a pasar. Ahí está. Dios no ha quitado las cubiertas aún. Pero hay una exposición mayor que viene a un nivel más alto de lo que hemos alcanzado en la Suprema Corte. Esa será una de las razones por las que las vacantes ocurrirán. Pero se darán resoluciones como 8 a 1, 6 a 3, 7 a 2. Y asombrará a las personas. Porque tendremos jueces justos como el primero. Te diré que... Me gustan los finales judíces. Ahora, mi siguiente invitado vio juicios o enfermedades e incluso muerte, golpeando a muchos ministros y políticos este año. Volveremos. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de... Es sobrenatural. Estoy aquí con otro amigo que ha sido invitado frecuentemente, Tracy Cook. Debo decirte que estoy muy asombrado por los dones que este hombre tiene. Tracy... Sí, señor. Pensé que el año pasado habría un gran derramamiento de la gloria de Dios. Ahora sí la hubo, pero no al grado que yo esperaba. ¿Tienes alguna idea de por qué? Sí, señor. Sid, una de las cosas es, Dios comenzó como yo veo al Señor y el Señor dice, la gloria. Hay muchos mensajes sobre la gloria, el cabot de Dios. Pero esta gloria de Dios, cuando esto en realidad venga, Él cambiará la naturaleza de quien eres. Cambia no solo nuestro interior, sino también el exterior. Entonces dije, señor, ¿qué está retrasando la gloria mayor? Y el Señor me dijo, Sansón es el tipo de la iglesia del siglo XXI. Sansón tenía siete rizos. Sí. El pacto nazareno fue que ninguno de esos rizos debía ser cortado. Cierto. Bueno, la fuerza no estaba en el cabello, la fuerza estaba en el pacto. Y Dios me dijo, hay pactos rotos en la gloria. Lo vemos en los días que vivimos proféticamente. La iglesia es sin arrepentimiento. La iglesia está sin arrepentimiento y se alinea con los Estados Unidos de América. Estados Unidos cayó en las trampas del enemigo y ahora los enemigos surgen en oposición a los Estados Unidos. Por eso debemos orar por Trump. Y Dios me mostró que cada uno de esos rizos representa una estructura gubernamental de la iglesia. Y una por una, la responsabilidad de los profetas es ayudar a restaurar esos rizos en la iglesia. Es un espíritu, una perversión que ha entrado y se colocó en las cuatro paredes de la iglesia. ¿Y qué áreas están pervertidas? Por ejemplo, existen varias. Cuando hablamos sobre el espíritu de perversión, hablamos del espíritu de la codicia. Dios bendice tus finanzas, es verdad. Pero eso no debe ser tu motivo para desear avivamiento. Entonces Dios cambia esto. Luego el Señor me mostró el espíritu del aborto. Queremos nuestra teología, pero los bebés mueren. Alguno podría ser el próximo profeta, podría ser el próximo presidente o el siguiente taxista, cualquiera que sea el caso. Queremos discutir las tontas filosofías cuando todas las teologías y estatus dicen Dios. ¿Cómo podemos unirnos más como nación, como personas y devolver al país el corazón de Dios? Y creo que este presidente, sin importar lo que pensemos sobre todas sus formas, él puso a este hombre. Así que Dios me mostró algunas cosas con lo que debe lidiar y este espíritu de... Cuando dices puso al hombre... Puso a este hombre para la nación. ¿Es la elección de Dios? En realidad es la elección de Dios. Sin importar cómo lo veas o las diferentes conductas o características que tenga, Dios lidiará con eso. Pero un rizo era el espíritu de perversión. Entró en una casa davídica. Dios dice que en los últimos días Él restaurará el tabernáculo del linaje davídico. Pero la casa de David está pervertida. Tenemos más profetas corruptos que nunca. Surgen profetas corruptos. Ahora todos son profetas en cada esquina, en cada calle. Y ese no es el caso. Y a las personas les gusta el título profeta. Aman el título, pero no tienen la sustancia. Ajá. Ni siquiera lidiamos con nuestra propia casa. Y es en privado. Y queremos juzgar la Casa Blanca, pero no queremos lidiar con nuestra casa. Ajá. El juicio. El juicio comienza dentro y fuera, dice el Señor. Así que quieres lanzar piedras de juicio a este presidente y tal vez tengas una buena excusa, pero ¿qué tienes tú, cualquiera que sea el caso? Necesitas mirar primero tu propia casa antes de comenzar a lanzar juicios contra la Casa Blanca. De eso es de lo que hablo. ¿Qué fue lo que viste sobre estas siguientes elecciones? En mi sueño, Trump es reelecto. Pero en mi sueño, Hillary estaba ahí planeando y conspirando, tratando de tener a los demócratas oponiéndose a Trump. Y nunca vi. Bueno, parece que todo lo que se hace en el Congreso es oposición. Es oposición. Bueno, la oposición es solo un indicador de avance. Siempre, siempre que hay oposición suele ser un indicador de avance. Mi victoria pasada solo es un indicador. Oye, me van a ascender, entonces esperemos eso con este presidente. Lo que Dios quiere hacer ahora, y tengo unas advertencias, no todo será miel sobre hojuelas. Escuelas. Habrá algunas fases. Deberá ser línea por línea, precepto por precepto, pero en mi sueño, él gana la segunda elección. ¿Y viste algo sobre la ciudad de Nueva York? ¿La ciudad de Nueva York? Ahora, una de las cosas que veo sobre la ciudad de Nueva York es que Dios traerá una sacudida con respecto al Partido Demócrata. La corrupción, e incluso con los bebés, profeticé este año cuando estuve en la ciudad de Nueva York a quienes son demócratas que comenzarían a morir tres a la vez. Solo sería uno, pero serían tres a la vez. Y Dios acudirá al Partido Demócrata. Será un avivamiento que surgirá en la ciudad de Nueva York. Y las iglesias que lo permitan. Uno de los rizos será la homosexualidad. Y las iglesias han ordenado a los predicadores que son homosexuales y ahora guían a adoración y profetizan en la ciudad de Nueva York. Serán enjuiciados. Y será en el 2020. ¿Qué hay sobre alguien que nos vea ahora? Que oyó lo que dice sobre el juicio que comienza en la casa de Dios. Háblales por un minuto y dales esperanza. El 2020 será un tiempo en que Dios expedirá profecías. Él va a acelerar tus sueños, tu visión. Estarás en nuevos negocios. Vas a florecer. Vas a crecer. Él nos llamará francotiradores proféticos. Un movimiento apostólico de Dios. Te va a sacar de toda tu depresión. Él te sacará de ese punto de derrota. Él te llevará al punto de victoria. Y escucho al Señor diciendo que incluso en los siguientes 30 días, las cosas se sacudirán. No estés abatido. No temas. Porque los ángeles irán por delante. Y verás el camino. Verás a Dios comenzar a hacer caminos donde no parecía haber caminos. Te animo a cerrarte a los cuernos del altar. Firme sobre la palabra de Dios. Sostente a la profecía que Dios te expresó. Aunque tarde, espéralo. Porque en el 2020 se expedirán esas profecías. Esos sueños y esas visiones. Yo te animo. El siguiente invitado tuvo un aviso dramático en un sueño para el presidente Trump. Espero que esté escuchando. Volveremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dirigí a su oficina y cuando entré, él se veía al espejo y en realidad me sorprendió porque el reflejo era de Abraham Lincoln. el principado del racismo. Dios dijo que es un antiguo mal en América que debe eliminarse. El siguiente principado fue llamado feminismo radical. Era una mujer con cuernos saliendo de su cabeza y el tercer principado fue el dios de Moloch, que es el derramador de sangre inocente. El que alimenta al... El señor me dijo, estos tres principados están entrelazados. Hay una conexión entre el aborto y el por qué se coloca propaganda estratégicamente y demográficamente en vecindarios afroamericanos, apoyando el programa de planeación familiar. Esto apoya el racismo. Entonces, así tenemos esta forma... Y por cierto, no sé si estudiaste la historia del programa planeación familiar. Se desarrolló por una mujer llamada Sanger, ya que no quería que la comunidad afroamericana creciera. Algunas personas no saben esto. Es correcto. Ella fundó lo que llamamos el proyecto negro, el cual Dios me ha pedido que exponga. Entonces, salí de este sueño con estos tres principados, pero más allá de eso, Sid, fui invitado a un diálogo divino sobre Donald Trump y el misterio de Abraham Lincoln. Y al estudiar la vida de Abraham Lincoln y los padres fundadores, creo que Dios me reveló que él elevó a Abraham Lincoln en un tiempo único de la historia. Era un hombre imperfecto, pero para lo que Dios lo usó fue para emitir la proclamación de emancipación concerniente a los esclavos. Yo creo que Dios ha elevado a Donald Trump para emitir la proclamación de emancipación concerniente a los millones de bebés que han sido abortados. Y ahí está la clave. ¿Quién tiene la unción? El Señor me dijo que el futuro de América está en las manos de los baby boomers. Sid, quiero profetizar. ¿Qué edad tienen los baby boomers? Si naciste entre 1946 y 1964. Dios comenzó a mostrarme esta demográfica de personas que fueron ungidas por el Señor llevando un verdadero corazón. El Señor me dijo que serán los de cabello gris y blanco los que determinarán el futuro del país. Dios ha elevado a Trump para confrontar y emitir una proclamación de emancipación. Entonces creo que los baby boomers para Trump van a elevarse en esta nación. Ellos tienen un estándar de moralidad, entienden la historia de nuestro país y como millennial estoy aquí, Sid, para decir como hijo. ¡Vamos, baby boomers! ¡Vamos! ¿Cuál es el plan de Dios para el país? ¿Cuál es su deseo para el país? Pienso que el deseo de Dios es que prosperemos, darnos paz. Simplemente creo que tiene que haber una plomada, un estándar para lo justo y que las personas puedan discernir el mal del bien y el bien del mal. Tuve un sueño, Sid, donde Donald Trump corría algo como el maratón de Boston y él caía antes de llegar a la meta. Y la multitud, Boston, eran liberales. Ellos gritaban, estaban gritando y vi a dos mujeres ancianas, una con bastón y otra encaminadora. Ellas pasaron entre la multitud y de un modo sobrenatural. ¡Vamos! 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 Natural, ellas levantaron a Donald y lo ayudaron a llegar a la meta. Y Dios me dijo, el futuro del país de nuevo. Esas mujeres representan a la iglesia intercesora, pero son los baby boomers. Estas elecciones no están aseguradas. Debemos hacer que los baby boomers se levanten y oren. Habrá oración sobrenatural, que el futuro del país será brillante. Pero debemos volver al punto de oración. ¡Aplausos!